¡Nos vemos muy amados! Listo, abuelto. Bueno, me traigo el día de agua, papá. ¡Qué mal, mamá! Vamos a morir intentando hacer esto. ¡Hola, qué tal, gente! ¿Cómo están? Espero que bien. Por fin. Hoy les traemos un top de las 10 mejores películas de Disney. En el top 10 tenemos a Grandes Héroes. Esta película es sencillamente hermosa. Tiene un tema muy profundo. Sí, porque habla mucho sobre la venganza y todo lo que puede llegar a pasar. Sí, o sea, todas las consecuencias de la venganza. Porque es que, a fin de cuentas, todo gira alrededor de que el malo quería venganza por su hija. Y por eso, mucha gente. Siempre dio Baymax. Perdón, me recusé. Pero igual. Era muy tierno. Sí. En el top 9 tenemos a Frozen. Estoy viendo, hablar una mierda. Grandes Héroes es muy buena porque trata un tema muy profundo que es la venganza. Y pues, todo lo que puede suceder si te dejas llevar por ella. ¡Chan, chan, chan! Como por ejemplo, el dato de la película tuvo algunas escenas malas debido a que el malo quería tomar venganza por Wes Wynn. Hubieron muertes. Baymax también. Baymax no murió. No, pero se perdió en el espacio. Pero hicieron otro. Eh, con la misma conciencia. Pero ese se quedó en el espacio. ¡Era un muñeco inflable! ¿El que hizo la mano se perdió? ¿Qué? ¿Qué? Qué insensibilidad. Qué insensibilidad. En el top 9 tenemos Frozen. Frozen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Música bien. Frozen también es muy linda porque habla como de tu lugar en el mundo y las responsabilidades que conlleva ese lugar. También trata de ser tú mismo porque Elsa estuvo mucho tiempo escondiéndose y ese poder se desperdiciaba. Y de no casarse con una persona cuando apenas lo acabas de conocer. Exacto. También. Ok. En el top 8 tenemos Los Increíbles. Velocity. Mógicamente. Y vota por la nariz. ¿Vamos a algo de eso? ¿Vamos a algo para callarnos? ¿Se le dan esas peluche? ¿Y para que vayas se le dan esas peluche? No pueden callar mi arte Los increíbles habla de ser tú mismo Y de no esconderte Los increíbles hablan de ser quien uno es Y de no esconderse por más diferente que seas de los demás También habla de la familia Y de los problemas que puede llevar un matrimonio Al igual que las ventajas Y la crisis de los 40 ¿Qué es eso? ¿No? Me pegaste a mí Sigan, sigan, sigan que el tiempo es plata En el top 7 tenemos a... En el top 7 tenemos a Moana Bueno, el personaje Moana nos enseña que debemos hacer lo necesario para ser felices Porque digamos, ella estaba destinada a ser una princesa y poner su piedra y hacer lo que hizo su papá Pero ella quería hacer algo diferente, explorar más allá del... De la recifra De la recifra De la recifra En cambio, Maui nos... Nos muestra lo que una persona es capaz de hacer por alguien que quiere Y las consecuencias... El micrófono es chimba, pero si hablas más duro sería mejor ¿Así? ¿Así? El micrófono es chimba, pero si hablas más duro En cambio, Maui nos muestra lo que una persona puede llegar a ser por alguien que quiere Y pues eso trae consecuencias, también depende de qué es lo que sea Él al perder su arma piensa que ya no tienes poderes Pero él ve el verdadero poder que él poseía está en él Y esa arma simplemente le servía para canalizar Por fin En el top 6 tenemos a Cars ¿Puedo usar música? When your legs don't work like they used to before And I can't see you after you feed No puede ser hermoso con eso When your mouth still remember the taste of my love O no vas a hacer yo es No, ese es mal En resumen, habla de... De lo buena que puede ser una linda amistad, una amistad sana Porque puedes llegar a cambiarte a bien Pero si esa amistad no te conviene, te puedes llegar a cambiarte a bien Y la humildad Y la humildad En el top 5 tenemos a Up 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 No, me digas bien Up habla sobre la fidelidad de una persona y sobre el amor Up también habla sobre las etapas de la vida Y sobre lo que va cambiando de nosotros en ella Nuestra actitud Nuestra forma de pensar Nuestras responsabilidades Up también nos habla sobre Sobre que la familia no es solo sangre Sino que también es lo que tú eliges Porque es que digamos El señor Fredricksen y el niño con la familia Pero al final terminaron siendo un tipo de pareja muy bonita Y también habla sobre que hay que hacer el hueco antes de cagar No después ¿Qué pasa si tu sister? 형 ¿Qué para cada hombre no eres? Tú de aso means ¡Me salió! La puta me volvete a pegar ¿Sí? Es que te dejó calva No queremos Pausamos musicales Entonces ya cállate No silenciaran mi arte Y 035 Altitos republicanos En el top 4 tenemos a Wally Esta película habla por sí sola Porque habla del daño que hacemos a nuestro planeta Sí, muestra de lo destructivos que somos Y pues en lo que vamos a terminar si sonemos así ¡Obesos! ¡Otacus! ¡Calvos! ¡Ambiente del amor entre máquinas transexuales! ¡No! ¡No! Y de las máquinas asexuales Ahora sí Él no era asexual Sí, claro, él no era niño Él era niño, ¡tonto! ¿Cómo una máquina puede ser niño o niña? Que me digas que si Trippi yo era niño, te lo entiendo Pero mi Trippi yo me caran, ¿no? El cuerpo, pero Wally El cuadrado Wally El gordito Wally ¿Qué pasa con Wally? ¡No es niño! ¡Es niño! Pongan en los comentarios si Wally es niño o niña Ewa sí es niña, pero por el mero nombre Pero él es Wally Wally Muro Y E Muro E Que chimba de nombre pa' un niño En el top 3 tenemos a Toy Story 2 ¿Por qué no se llama Toy Story? ¿Tiene la mente Toy Story 2 en la de la barrería? ¿Qué no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La anterior a esa? ¡Gracias! Pero no sé cuál es Toy Story 2 habla de lo que nos puede llegar a ser la fama Porque es que a Woody se le subió la fama en la cabeza Y ya estaba pensando en dejar a sus amigos por exhibirse en un museo Y ser muy reconocido Porque a fin de cuentas después de todo lo que pasó ¡Sorg es el papá de vos! ¡No! ¡Cállate! Jamás abandonaron a Wally Siempre siguieron a su lado a pesar de que fue algo visto Listo, pasemos al top 2 que no se me ocurre nada más En el top 2 tenemos Soul Soul habla de el significado de la vida y de el por qué estamos aquí Porque es que el protagonista pensaba que estaba aquí por la música Pero no, ese no era el sentido de su vida Y tuvo que morir para saberlo ¿Y cuál era el sentido? Pues enseñar Enseñar Y guiar a otras almas ¿Tú qué película viste? El sentido de la vida era vivir No era más Esa pizza que se comía El viento que sentía Ese era el sentido Vivir Cémicamente en la vida es mejor disfrutarla, hacer lo que tú quieres Y no hacer lo que los demás quieren que hagas Disfruta tu vida y aprovechala porque puede que sea la única que tengamos O lo del peluquero también pueden mencionarlo O el peluquero que... No nació para hacer eso, pero le gusta Pero le gusta ¿Pueden hacerlo? Pues díjanselo a la cámara A mí no Ya se lo dije antes de ser feliz Ellos están escuchando Ellos escuchan y nos ven y aquí nos vamos viendo ¡Tú cállate! A ver, en el top 1 tenemos a Ratatouille Nada de lo que están diciendo ¡Vamos a música de él! A nadie le gusta tus pasos musicales ¡Así que cállate! ¡Les encantan! ¡Les encantan! Sonido de atractivo este video Ojalá el cielo no me llevan A find a love Y ahorita te pone la vida For me Por eso fueron muchas de esas canciones en el copyright Darling, just die, writing And follow my lead I find a girl Bueno, de verdad que era de la nube Beautiful and sweet Now I never knew you were someone waiting for me Yo estaba lejito de esta niña Because we are these kids from we fell in love Not knowing what it was I will not give you all these kids from we fell in love Darling, just hold my hand Like si no quieres más portas musicales La barra espacial Ah Ok Que la gente de like si quiere una buena pausa musical Y se suscriba También Y me de jazard texto comercial Comercial Más claro, no sobre... Yo lo sobre Testarante Y que Ling Winnie Que a veces es Es un bobo Es un gran personaje Pero la mamá de Ninguini no lo es No, o sea nada de coqueta Ay no, me entero Volviendo mierda a personajes animados Que están muertos Pa más colmo Deberíamos hacer una serie de eso Volviendo mierda a personajes animados Que están muertos Arruinando la infancia de las personas Ay no, pobrecitos Me gusta más mi nombre Ratatouille nos habla de que No tienes que venir de un lugar muy bueno Para hacer lo que te gusta y hacerlo bien Simplemente tienes que esmerarte en hacerlo También nos habla de que Hay muchas personas que tienen expectativas sobre nosotros Pero que nosotras no cumplamos esas expectativas No nos hacen menos ¡Cállate! Y también hay También las personas tienen expectativas sobre nosotros Y que nosotros no cumplamos Esas expectativas No nos hacen menos Y falta uno Ratatouille también nos enseña que uno puede tomar un poste con un pulgar ¿No? Violencia intrafamiliar Degradación de muertos En este video rompimos Muchas Bueno gente Por fin terminamos con este sufrimiento Cubre esta mierda de video Insufrible Letárgico Es que los que llegaron a este punto del video tienen un mérito increíble Porque yo no sé como alguien se pudo haber fumado la media hora de video que se nos fue en esto Y no dijimos nada Nuestra opinión perro ¡Cállate! Bueno gente Y no se les olvide suscribirse Comenten Den like Compartan con sus amigos Saben que aquí los queremos Sufrimos todo esto por ustedes Y si no se suscriben Espéramos un calvazo Recuerden que va a haber en el video de mañana ¿No? Que bueno que nos va a dar el video Mañana va también me va a suscribir Yo Yo no tanto La tinta Y bueno Es bien Bye bye ¡Suscríbete!